El secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, no descarta que los socialistas pacten con el PAR tanto en el Ayuntamiento de Caspé como en la comarca del Bajo Aragón-Caspé en la próxima legislatura. Lambán ha realizado estas declaraciones durante su visita a Red Ganadera Caspé, que él solicitó para conocer de primera mano la sociedad. Lambán también ha restado importancia al hecho de que el PAR participase en la moción de censura en el Ayuntamiento Caspolino hace casi un año. Sin embargo, el líder de los socialistas aragoneses ha calificado de indecorosa la moción que apartó al PSOE de la Alcaldía de Caspé. Lo más escandaloso que ha ocurrido aquí en Caspé en los últimos años es una moción de censura absolutamente indecente y absolutamente indigna que no ha tenido otra consecuencia que poner como alcaldesa a una señora que sólo se dedica a cuidar los jardines para que de manera encubierta gobierne la ciudad quien lleva tergiversando la política caspolina de hace bastantes años. Lambán ha alabado la figura del nuevo secretario general del PSOE caspolino José Vidal y ha asegurado que le apoyará en caso de que sea candidato que elija la comisión ejecutiva. Creo que el nuevo secretario general José Vidal es un hombre nuevo fundamentalmente, aporta fundamentalmente renovación y el Partido Socialista ha acogido con mucha expectativa positiva, con mucha ilusión su nombramiento como secretario general y tiene todo nuestro apoyo. Perfiles como el de José Vidal es justamente los que en todos los sitios donde el Partido Socialista ha perdido las elecciones estamos buscando.